Y sin chines que se agüite Saludos para los tamari compadres de Juchitepec El don Padribe Saludos para los tamari ¡Hola, padre! ¡Ariba, nos atras, Sinaloa! Y no se me agüite, no se me agüite Que la fiesta está para amanecerse, chicao Pero era toda la gente contenta De esta gente que se encuentra con su vaina Con el amor de compa Sergio Producciones Tierra Brava presenta ¡Tremenda! Aquí está para todos los compas Que viven la adrenalina Y la emoción de las carreras de caballo La mayor copia número 10 Santana, por ahí, saluditos La mayor copia número 10 Santana, saluditos Saludos para ellos y señor don Rea Mayor don Rea La colonia de San Mateo ¡Abrie, Capitolito! ¡Yudy, wiry, wiry, wiry! Música Música Nos sentimos bien contentos aquí en la fiesta de San Mateo Tlatón, arriba de los Santiago y un saludo para todas las personas que van a ver este video, a los de Tierra Brava, a los de Calpolarco Antlaxcala, a la familia Santiago Hernández. La Fiesta de San Mateo La Fiesta de San Mateo Buenas tardes a todo el público que se encuentran ahorita en este importante evento, como es las carreras de caballos que estaban programadas para esta fecha, que como bien sabemos estamos celebrando a nuestro santo patrón señor San Mateo. A todas las personas que se encuentran y que son seguidores de las carreras de caballos, pues es muy emocionante para nosotros como representantes de nuestra comunidad que nos estén visitando. Vemos gente que viene de Oaxaca, de Oaxaca, de Puebla, pues a todas las personas que sean bienvenidas, que tengan una distancia placentera en estos momentos, que se sigan divirtiendo todo sanamente, entre la normalidad, para que pues sea una diversión sana. Sean bienvenidos todos, y aquí en el municipio de San Mateo Tlatongo lo recibe con un abrazo adiós. No, pues, ¿qué les puedo decir? Que se vengan aquí a San Mateo Tlatongo a la festividad que es año con año, y acá las carreras de caballos son de calidad, vienen diferentes caballos. Gracias. Gracias. Y estamos pasándola bien. Esperemos que toda la gente esté contenta. Año 2014, quedará grabado para siempre, compa chava, chupao, compa amigo, gracias por la confianza, por invitarlos a sus fiestas, parientes, y es el indomable compa. El indomable compa y está en el municipio de San Mateo Tlatongo, en San Mateo Tlatongo. ¡Buenas tardes mi gente! Pues, pues, estamos aquí en San Mateo Tlatongo, en Chistulán Oaxaca, y pues las fiestas están viniendo a todo lo que da. Ayer fue la calienda, hoy toca quemar toritos, estamos en las carreras de caballo. y pues todo se está viendo muy chingón la verdad los invito a que conozcan nuestro pueblo San Mateo, su fiesta su gente, todo una gente muy bonita aquí muy fiestero muy amable y pues ahora sí que muchas gracias a la gente que vino a visitar nuestro pueblo espero que también se le estén pasando muy bien y pues nada más hacerles esa cordial invitación que visiten nuestro pueblo es un pueblo muy bonito, muy bonito también tiene costumbres, tradiciones y solamente es eso, una invitación cuando puedan, vengan por favor muchas gracias por hacernos esta invitación están muy padres todas estas fiestas nos las hemos pasado muy bien y pues igual invitar a la gente a que venga a conocer el pueblo chau 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 Gracias. 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 ¡Síguenos en YouTube y en Facebook! Esto es una producción original de Tierra Brava. Más información al 951-125-5499 y 951-277-8402. Tierra Brava presenta...